Muy bien, muy buenas noches a todos, a todas, a todes, como les guste. Y bueno, entonces estamos aquí en nuestro curso de evaluación neuropsicológica del Politécnico Gran Colombiano. Estamos hablando sobre cómo hacer evaluaciones de niños principalmente, evaluaciones de perfiles neuropsicológicos. Y ya hemos visto, pues, más o menos, alguna introducción a las fases de la evaluación. Hemos visto ya la fase de elección de pruebas. Ahora nos vamos a concentrar un poquito sobre las características, o sea, ya vimos los componentes psicométricos para poder decidir qué pruebas elegir para una evaluación, ¿cierto? Ahora vamos a ver, vimos también cuáles son las pruebas para calcular el coeficiente intelectual. Y ahora vamos a ver las baterías y las diferentes pruebas que se utilizan en neuropsicología. Y que, para hacer una evaluación neuropsicológica, ¿listo? Pruebas y baterías. Revisando un poco las preguntas que me hicieron de coeficiente intelectual, algunas que quedaron por ahí pendientes, bueno, como relacionadas con esto. Pero, tengan en cuenta que, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que el objetivo de la evaluación neuropsicológica no es computar un coeficiente intelectual, ¿sí? Dependiendo el tipo y los objetivos de cada evaluación neuropsicológica, ¿sí? Pero, bueno, a grosso modo, el objetivo grande es crear un perfil neuropsicológico de una o varias personas. Si, un perfil cognitivo, ya sea para fines diagnósticos, para fines de rendimiento, para fines de selección. Sí, lo que se va a hacer con esos perfiles. Pero, entre ese perfil, no necesariamente se tiene que computar un coeficiente intelectual, ¿no? Por eso, dentro de las pruebas que vamos a ver, ninguna de ellas está dirigida a calcular el coeficiente intelectual. Dado que el constructo de inteligencia no es un constructo que suela ser utilizado ni que sea tan útil dentro de la evaluación neuropsicológica, ¿sí? En realidad, los neuropsicólogos no suelen evaluar inteligencia. Y el coeficiente intelectual simplemente se puede, se calcula, se computa solamente en aquellos casos donde es necesario para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, para diferenciar entre un trastorno específico del aprendizaje y una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, puede hacerse un CI para tener un criterio más o para tener más evidencias para hacer el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Dado que algunos de ustedes me preguntaban, ¿cómo hacían para calcular el coeficiente intelectual con una batería como la ENI? No, no se puede. Y no es el objetivo. Dado que el constructo con el que se construyen la mayoría de las baterías y pruebas neuropsicológicas no es el constructo de inteligencia. Es el constructo, o sea, los constructos son los de funciones cognitivas. Memoria, atención, razonamiento, etcétera. Solución de problemas, funciones ejecutivas. ¿Listo? Muy bien. Bueno, recuerden que están hablando conmigo el doctor Diego León. Bien. Por lo general, entonces, cuando se hace una evaluación neuropsicológica, se eligen pruebas que permitan evaluar funciones específicas. O sea, cada prueba es sensible y específica, debe tener condiciones de especificidad, sensibilidad y validez para valorar funciones cognitivas particulares. ¿Sí? Se pueden elegir algunas pruebas de tamizaje o de coeficiente intelectual para evaluar el coeficiente, el funcionamiento intelectual global, el funcionamiento cognitivo global. Pero, por lo general, se utilizan más pruebas dirigidas a evaluar funciones perceptuales específicas. Digo, funciones específicas como las perceptuales. Entonces, por ejemplo, no siempre se evalúa todo, ¿no? Dependiendo de cada caso, dependiendo del problema, dependiendo del objetivo, dependiendo del tiempo, dependiendo del contexto en el que suceda la evaluación, se eligen diferentes pruebas o subpruebas para focalizar la evaluación en algunos puntos, ¿sí? Donde uno tenga más dudas. Entonces, se pueden elegir pruebas para evaluar funciones visoperceptuales y construccionales a nivel visual, auditivo, táctil, otras modalidades sensoriales como la propriocepción, como el gusto, como el olfato. Sí, o incluso algunas tareas. Recuerden que una prueba, ¿qué es? Una prueba es una tarea. Es algo que se le pide a la persona que haga. ¿Sí? Que tiene un conjunto de reactivos o ítems que son cosas que las personas tienen que hacer. Preguntas que deben responder, ejercicios que deben hacer, ¿sí? Entonces, eso es una prueba, ¿no? Una prueba no es nada más que una tarea o una pregunta o algo que las personas deben hacer. ¿Sí? Y lo que se mide es el desempeño de las personas en términos de precisión, ya se lo hemos hablado, ¿no? Precisión, tiempos de reacción, latencia, errores, aciertos, bueno, etcétera. Porque también me daba la impresión algunas veces que no quedaba claro lo que a qué se referían y las preguntas que me hacían cuando se referían a las pruebas, ¿no? Como si fueran metros o si fueran instrumentos. Y no, eso no es así, no es más que una tarea que hace una persona. ¿Sí? Listo. Entonces, hay tareas visuales, por ejemplo, de discriminación, de emparejamiento, de completar, de cerrar, o sea, cualquier tipo de tarea que te permita inferir algo sobre el funcionamiento perceptual, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para inferencias? Por ejemplo, señáleme tales objetos, ¿sí? De reconocimiento. O nominación, dígame el nombre de tales objetos, de lo que estás viendo. O de emparejamiento, ¿sí? Empareje los parecidos, ¿sí? O de asociación, o diferenciación, o de cierre. Entonces, o por ejemplo, de tareas de discriminación como las de figuras sobrepuestas, que las hicimos con la ENI, ¿no? Entonces, una cantidad de figuras que están traspuestas. Yo creo que todos han jugado con esto en los colegios o algo así. Y de ahí las personas deben ver los objetos que están sobrepuestos, ¿sí? A nivel auditivo, también tareas, por ejemplo, de emparejar sonidos similares, de discriminar sonidos, de nominar, ¿sí? Por favor, señala el pato y entonces le pones varios sonidos hasta que suene el pato o algo así por el estilo, ¿no? De discriminación táctil, de emparejamiento, de insertar, cosas por el estilo. Bien, habilidades lingüísticas. ¿Alguna pregunta sobre las tareas que se pueden usar a nivel perceptual? Sobre esto hay muchas tareas, por ejemplo, o baterías como la Bender, como cosas de ese estilo, que permitan hacer inferencias sobre las habilidades visoperceptuales o bioperceptuales. Bien, habilidades lingüísticas. Entonces, ¿está compartiendo la presentación? Sí, profesor. Sí, profesor, sí, señor. Listo. Habilidades lingüísticas. Entonces, dentro de los lingüísticos suelen utilizarse tareas. Por ejemplo, a nivel de neuropsicología se utiliza, pero más con adultos, baterías, por ejemplo, para evaluar a fascias, ¿sí? Como el test de Boston. El test de Boston es un conjunto de láminas, donde las personas tienen que decir nombres de palabras, sonidos, nominar objetos, señalar, leer, escribir. Bueno, se le piden tareas en diferentes modalidades lingüísticas para evaluar los niveles. Recuerden lo que yo les decía hace un rato, ¿sí? Que siempre a nivel lingüístico se evalúa el nivel fonológico, léxico y semántico. Y siempre también se evalúa comprensión, expresión, ¿sí? Escritura, lectura. Y dentro de las tareas lingüísticas muchas veces se incluyen las aritméticas. Pueden ir dentro o por fuera de las tareas lingüísticas, por ejemplo, las unen. Sí, por el fuerte componente verbal que tiene el procesamiento aritmético, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa el lenguaje, uno evalúa. Comprensión, expresión, fonológica, léxica y semántica. ¿Cómo evalúas la percepción fonológica? Discriminación de fonemas. Yo te voy a decir palabras con sonidos o sílabas con sonidos similares. Tra, gra. ¿Son los mismos o son diferentes? ¿Sí? Cosas por el estilo. O de producción. Repite conmigo. Tra, gra. ¿Sí? Pra, pla. Cosas por el estilo. A nivel léxico. Pues, la percepción o la expresión de palabras o pseudo palabras, ¿sí? Y semántico, pues, la categorización, básicamente, ¿no? Acá hay una tarea, por ejemplo, de decisión semántica, donde ustedes, donde... Por ejemplo, aquí me... Esta tarea que está acá, que yo les muestro en pantalla, permite hacer una valoración tanto de componentes perceptuales como de componentes lingüísticos semánticos, ¿sí? Entonces, lo que deben hacer las personas es emparejar el objeto que está abajo con alguno de los que están arriba, ¿sí? Y hay dos formas de hacerlo. Por similitud perceptual, ahí estaría yo, en el nivel de las habilidades visoperceptuales, o por la similitud semántica, ¿sí? Bien, entonces, ¿la sombrilla, a quién se parece? ¿A este parasol o a este hongo? Al parasol. Eso sería semánticamente, hipersexualmente, visualmente, al hongo. Al hongo. Muy bien. ¿El bombillo, a quién se parece? ¿A la pera o a las luces? A la pera. Persexualmente. ¿Y semánticamente? A las luces. Muy bien. Entonces, depende de qué va a evaluar uno, le cambia la consigna a la persona. Entonces, uno le dice, por favor, une este objeto con alguno de los de arriba, de acuerdo con su función, ¿sí? No con su forma. Entonces, con la forma se parece al sombrero. De acuerdo con su función, se parecería a este de acá. O sea, este ponqué. Entonces, un ponqué. ¿Sí? Lo mismo con cada uno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. A nivel de lícteos también. En escritura, se suele evaluar el gesto gráfico, es decir, la praxia, ¿sí? Cómo coge el lápiz, cómo mueve la mano, la armonía del gesto gráfico, el uso espacial de la hoja, la grafía como tal, si es muy grande, si es muy pequeña, la estética de la grafía, ¿sí? Se evalúa la ortografía, si respeta las normas de escritura de su lengua, la semántica, que se mantenga en componentes de comprensión, ¿sí? A nivel de lectura, que yo creo que eso ya lo han visto en los módulos anteriores, ¿no? Porque eso se ve en el tercer módulo. La ruta léxica, entonces, en términos de si es capaz de reconocer una palabra como gusto, ¿sí? E interpretarla rápidamente, entonces, para eso, se le ponen palabras y no palabras. Se evalúa la ruta fonológica, con palabras y no palabras, palabras largas, etcétera, ¿sí? Y la comprensión. A nivel de procesamiento aritmético, se evalúa la manipulación de números, el uso de operaciones o hechos aritméticos, y el razonamiento matemático. Para todo eso hay tareas y pruebas y demás. Entonces, ¿cuáles? Pues ustedes simplemente las buscan y van a ver qué, cuáles de estas están en el mercado. ¿Y cómo las aplican? Pues, en todo, ya vimos que cada prueba tiene un manual, tiene una, ahí dice que se, cómo se aplica, ¿no? A mí, en realidad, no me interesa tanto que ustedes aprendan en este momento técnicas de aplicación, porque esas técnicas de aplicación, pues, las aprende uno con el manual, ¿sí? Sino más bien como la lógica teórica que está detrás de cada, de la evaluación misma y de cada una de las pruebas, ¿sí? Con eso ustedes no pueden crear hasta sus propias pruebas. Bien, habilidades motrices. Uno suele evaluar, hay tareas de motricidad gruesa, ¿sí? Esto se evalúa un poco más, también con tareas de signos neurológicos, como lo hicimos con, eh, ay, se me olvida el nombre, ¿Daniel no, sino Santiago? Pues, no, Samuel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Caminar por una línea, caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, saltar en dos pies, caminar en puntas de pies, ¿sí? Motricidad fina, se evalúan praxias, ¿sí? Cada vez es muy fácil evaluar las praxias. Por ejemplo, haz como si rucho, haz como si te lavara los dientes, haz como si usaras una cuchara, ¿sí? Haz el sonido militar, el saludo militar, despídete, cosas por el estilo, ¿no? Haz imitar movimientos, imitar los movimientos que yo voy a hacer, haz así, haz así, haz... Bien, para eso necesitamos una batería. Marcha, es decir, el caminar, ¿no? La armonía de los gestos, de la marcha, y praxias construccionales. En términos de las praxias construccionales, básicamente es el ensamblaje. Se puede hacer ensamblaje visual, por ejemplo, en tareas de copia, como la copia de la figura compleja de Rey, como la copia de otro tipo de figuras, ¿sí? Con objetos tridimensionales, como las tareas de con legos, o rompecabezas, o de las tareas de cubos, ¿sí? Habilidades atencionales. ¿Qué suele valorar uno cuando evalúa atención? Evalúa el nivel de alerta, esto toma casi todas las pruebas de conciencia las traen, como Minimental, cosas por el estilo, ¿no? Como, digo, con la escala Glasgow. Entonces, básicamente, que la persona esté, más que una batería, es como que la persona responda a las órdenes. Entonces, con el tipo escala Glasgow, ¿no? Responde a las órdenes verbales, ¿sí? Como cuál es su nombre, alcanza metal material, cierra la puerta, ven hacia acá, muévete hacia allá, simplemente que esté despierto y responda. Si no responde adecuadamente, pues entonces que responda, por ejemplo, al dolor, al dolor leve o al dolor fuerte, ¿sí? Si no responde al dolor leve ni fuerte, pues ya estamos hablando de un nivel de coma. Sí, si no hay respuesta verbal ni sensorial. Bien. Por lo general, pues esto no le llega a uno, a menos de que estés por allá en una clínica o algo así. Tenemos entonces también, nos suele evaluar la orientación. Cuando hablamos de orientación, hablamos de dos formas de orientación. Una orientación en términos de poder cambiar el foco atencional o dirigir el foco atencional hacia el mundo, ¿sí? Por ejemplo, mover los ojos a la derecha, a la izquierda, siguiendo un objeto. Lo hicimos con Samuel, ¿recuerdan? Uno siempre lo hace. Entonces, mira acá, mira acá. Tareas de extinción. Entonces, mira este dedo, luego mira este dedo, luego mira este solo. Tareas de extinción auditiva, tareas de extinción táctil, ¿sí? Tareas de extinción motriz, desmueve la mano, cosas por el estilo, ¿no? Eso es como poder dirigir el foco atencional o desplazar el foco atencional a diferentes puntos del mundo. Tareas como de atención selectiva, como las de encuentro un objeto, tacha las, los estímulos, también permiten valorar la orientación como atención, como capacidad de desplazar el foco atencional, ¿no? La otra forma como se concibe la orientación es orientación autopsíquica y alopsíquica, es decir, orientación en tiempo, lugar y persona. Es decir, y entonces, la orientación en persona es que te sepas quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Dónde está? Y en tiempo y lugar, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Por qué estás acá? Bueno, esto por lo general no tiene problemas, pero uno lo suele evaluar. Y ya el control atencional es la capacidad de controlar el foco atencional, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a repetir los números que te diga. Uno, tres, ocho, nueve. ¿Sí? O vas a encontrar todos los conejos grandes. O vas a encontrar las estrellas. O vas a tachar las efes. O vas a tachar tal estímulo. O vas a encontrar tales números. O tales letras. Todas estas son tareas de control atencional. O para tal estímulo respondes, para tal estímulo no respondes. Entonces, atención selectiva, atención inhibitoria, atención sostenida. ¿Sí? Entonces, tareas de vigilancia, tareas de responder, 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 a pesar de la fatiga, etcétera. Habilidades de memoria. Y ya, bueno, en cuanto a la memoria. Bueno, sobre cada una de estas, para las tareas atencionales, les pido que vean las herramientas del módulo de TDAH, ¿no? Ahí están los videos, están, si ustedes me dicen, les doy el acceso al Dropbox y a todas las herramientas y materiales para evaluar el TDAH, donde se evalúan diferentes formas atencionales. Y, bueno, por eso no me concentro tanto acá, porque eso ya se ve en otro módulo, lo de atención. Habilidades de memoria, sobre la memoria, ¿no? Entonces, las memorias. Entonces, uno evaluar memoria corto y largo plazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tareas de repetición de dígitos, tareas, esto sería como a corto plazo, de copia sin el modelo. Entonces, tú le puestas un modelo y se lo quitas. ¿Sí? Con repetición de lista de palabras con una lista de interferencia, por ejemplo, ¿sí? Recuerdo de una serie de imágenes que han sido mostradas. Todo esto es memoria corto plazo. Y ya de trabajo es cuando se debe manipular lo que se tiene en el foco atencional, ¿no? La corto plazo es casi que mantener el foco atencional en una tarea, en unos estímulos. Aquí ya es cuando se debe cambiar el foco atencional y se debe manipular lo que se tiene en ese foco atencional, ¿no? Por ejemplo, tareas de lectoescritura, tareas de dígitos en orden inverso, de rotación de figuras, de matrices, cosas por el estilo. Bueno, memorias implícitas, como el efecto de primado, el priming, los condicionamientos clásicos operantes, la memoria procedimental, la capacidad de aprender procedimientos, y la memoria explícita. Entonces, uno evalúa dos cosas. La memoria episodica, que sería como la memoria de largo plazo, básicamente siempre se hace una curva de memoria. Entonces, la curva de memoria se debe hacer, dependiendo del caso, uno por lo general hace una verbal, pero se puede hacer también una curva de memoria visual. Visual, ustedes vieron la tarea de la ENI, entonces se le presentan diferentes objetos, la persona tiene que recordar las figuras que vio, dibujarlas, o seleccionarlas. Y en verbal, pues, se le dicen una lista de 15 palabras, bueno, para los niños se dicen listas de 8 o 10 palabras, y deben recordar la mayor cantidad, y se vuelven a repetir, y por 5 veces se le repiten. Entonces, uno mira la curva de aprendizaje, visual o auditivo, auditivo verbal. Por lo general, se viene una fase de interferencia, donde se le da otros estímulos, o un tiempo de interferencia, para ver qué tanto olvido hay, y pasados 20 minutos, que es el tiempo que siempre se usa, se vuelve a evaluar en tres tipos de tareas. La primera tarea que se evalúa para memoria, es una tarea de recuerdo espontáneo. Dime las palabras que te dije, así como hicimos con Samuel. Recuerda los objetos que te mostré. Y se mira, pues, qué tanto cayó, o sea, cómo cambia la curva. Ahora vemos curvas de memoria, y vemos eso, ¿no? Ah, bueno, pero vamos. Ah, no, es que me tengo que cambiar esto. Esta es una típica curva de memoria, Entonces, uno siempre tiene estas tablas, con los controles y demás, para hacer la comparación. Entonces, están los cinco ensayos de aprendizaje, para niños creo que son, se usan menos ensayos, se puede usar cuatro ensayos de aprendizaje, luego la lista de interferencias, luego a memoria a corto plazo, ¿sí? Luego, con clave, cuáles eran frutas, clave semántica, o se puede usar clave fonológica, los que comenzaban por B, por P, por D, y luego, ya pasados 20 minutos, la curva, el recuerdo a largo plazo, ¿sí? Y, y el recuerdo, y ya, y luego un largo plazo con clave, y el reconocimiento es, donde uno le presenta muchos estímulos, incluso estímulos que no, que no habían sido mostrados, para ver si reconoce, los que sí se le habían mostrado, ¿no? Todas son tareas de memoria, ¿sí? Entonces, esa es la idea, y mi sugerencia es que ustedes tengan estas tablitas, donde no sea sino cambiar los dígitos, esto, y ya van a tener la curva de memoria, de acuerdo al desempeño de las personas. Eso es en cuanto a memoria auditivo, verbal o visual, sí, un poco más para hechos, para, para datos, también pueden, también hay, hay, hay tareas, como en el, en la, en el Neurop, sí, en la ENI también, de recuerdo, no tanto, de, de hechos y eventos, como datos, sino más recuerdo de narrativas, entonces, donde uno le presenta una historia, y le pide a la persona que recuerde la historia, o de evaluación de memoria episodica, donde uno le pide a la persona que recuerde hechos de su vida, hechos recientes, hechos lejanos, ¿sí? Y memoria semántica, hay múltiples tareas para la memoria semántica, ya vimos una acá, esta era de memoria semántica, como reconocer, emparejar por su función, o por otras categorías, cosas como decir, para qué sirven ciertos objetos, qué tienen en común, la prueba de semejanzas de WISC, te habla de memoria semántica, de vocabulario también, etcétera, listo. Profesor, dime. Esa curva de memoria también está entre el material, yo revisé y no hay. Sí, claro, se llama evaluación. Ok, gracias. ¿Eso yo no olvido ahí? Listo, ya la hago, mira. Y, está en el, miren que hay varios libros, ¿no? Entonces está el libro de, varias hojas digo, o libros, creo que se llaman Excel. Entonces está el CBLT, que es el California, California Verbal Learning Test, como el test de aprendizaje verbal de California. ¿Sí? bien. Ahí ustedes pueden evaluar diferentes cosas. Ahora, bien, habilidades a evaluar, entonces, bueno, también se evalúan funciones ejecutivas, las habilidades ejecutivas, las habilidades ejecutivas son las habilidades de control. Uno puede establecer control cognitivo, control de la conducta, y control motivacional. ¿Sí? Control cognitivo son tareas típicas o habilidades como flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, metacognición, planificación, solución de problemas, etcétera. categorización, pero está en el semántico, ¿no? Entonces, casi todas las pruebas de función tienen una tarea de flexibilidad, que es la típica tarea de las tarjetas de Wisconsin, donde tú tienes que buscar soluciones alternativas, a ver si sigues siendo terco y perseverando. De fluidez verbal, la tarea típica es, dime todas las palabras que te acuerdes con tal, ¿sí? Ya puede ser semántica, entonces, con que sean animales, que sean frutas, que sean carros, automóviles, ¿sí? como la que ustedes hacían de niños, cuando 10 marcas de cigarrillos, o sea, por el estilo. O semántica, o fonológica, dime todas las palabras que te sepas que comiencen por la P, por la L, por la M, ¿listo? Planificación, por lo general se utilizan las torres, Torre de Londres, Torre de Hanoi, Pirámide de México, etcétera, ¿sí? Categorización, hay varias tareas para hacer categorizaciones, donde categorizan categorías, ¿no? Control conductual, son básicamente tareas de inhibición, de freno inhibitorio, entonces, por ejemplo, las tareas de go, no go, ¿sí? Donde tú tienes que dar, entonces, por ejemplo, cada vez que vean una figura geométrica, den un golpe, opriman una tecla, pero cuando vean una estrella, no hagan nada. Ah, no, cuando vean la figura que tiene una X dentro, es en este caso, entonces, y lo tienen que hacer lo más rápido posible, entonces, uno ta, ta, y llega un momento, tienes que frenar, ¿no? Nosotros hicimos otras, por ejemplo, esta en el Ebroxy, que cada vez que yo diga un 5 seguido de un 2, no, no deben, no deben hacer, no deben hacer nada, entonces, uno va diciendo, o sea, cada vez que yo diga un 2, tienen que dar un golpe, pero si va seguido de un 5, si antecede un 5, no hacen nada, entonces, ustedes, 5, 2, tienen que frenar la conducta, ¿no? Por ejemplo, la tarea tipo Struck, donde no debe responder, donde debe decir el color de la tinta, y no el nombre de la palabra, y así hay varias tareas de freno y auditorio, ¿no? Y tareas de control motivadas, no más que tareas también, por ejemplo, como las tarjetas de Iowa, para ver si tú puedes frenar, o esa tarea, por ejemplo, el marshmallow, si no comerse el marshmallow, o las tareas de tarjetas de tipo Iowa, que son como tareas de póker, para ver si pierdes mucho. Además, se suelen usar tareas de habilidades sociales, por ejemplo, para percibir, para percibir imágenes sociales, estímulos sociales, como caras, miradas, emociones, para inferir estados mentales ajenos, como las tareas de teoría de la mente, por ejemplo, las tareas de toma de perspectiva, de lectura de la mirada, de falsa creencia, dilemas morales, etcétera. Y algunas veces se pueden utilizar también tareas para evaluar conductas prosociales, como tareas de empatía al dolor, como cuestionarios de empatía, autorreportes, etcétera. ¿De acuerdo a lo que ustedes leyeron? Bueno, acá les recomiendan algunos tipos de test específicos por funciones, por ejemplo, para vocabulario, el uno de los que más se usa es el P-Body, ¿sí? Y otros test, por ejemplo, de discriminación, de nominación, cosas por el estilo, ¿no? Inventar habilidades comunicativas, el Press School Language Scale, ¿sí? Y pruebas específicas de lectura, como el ECOFONI y demás. Este es, por ejemplo, el P-Body. que se suele usar con niños desde muy pequeños, ¿no? Es una de las más utilizadas para observar el desarrollo lingüístico. En atención del Neuropsi, del 6 a 85 años, en habilidades visoconstruccionales, se suele utilizar muchísimo, la tarea, por ejemplo, la figura, la copia, de la figura de Rey, la memoria, por ejemplo, el recuerdo de la figura compleja de Rey, ¿sí? la lista de palabras, etcétera. Bien. Recorrido rápido por la evaluación de múltiples funciones. Toda evaluación neuropsicológica debe, así no se apliquen pruebas, por lo menos, poderse hacer inferencia de cada una de estas funciones. Si mi sugerencia es que siempre, toda evaluación neuropsicológica, así sea, de forma cualitativa, pueda permitir hacer un análisis de cada una de estas funciones. ¿Sí? Pruebas en aquellas que se considere son más importantes porque es donde pueden estar los problemas o se necesitan hacer como diagnósticos diferenciales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre las funciones que se evalúan en la evaluación neuropsicológica? Yo, profe. Cuéntame, Leidy. ¿Es decir que no es necesario aplicar una batería completa para poder determinar algún tipo de diagnóstico? Por ejemplo, si a mí me busco un papito, una mamita, porque quieren determinar si el niño tiene problemas de atención, ¿yo puedo utilizar solamente una subprueba de la escala neuropsic que nos mide atención y aplicarla? Sí. Pero tienes que hablar de las otras funciones. Tienes que hablar de cómo está la percepción, cómo es el siguiente. tú debes tener la capacidad, si no aplicaste pruebas, porque vas a demorarte mucho, de si a través de la observación del comportamiento del niño o de tareas simples que le pides al niño que haga, poder hablar sobre funciones ejecutivas, poder hablar sobre... ¿Y el desarrollo del informe cómo sería, profe? Ahora hablamos del informe. Pues, describes. El informe es una descripción de cada una de las funciones. Hay un apartado donde tú describes cada una de las funciones. Sí. Describes. Esto dices, se observó que Felipe presenta adecuados procesos de inhibición dado que durante la fatiga, en la realización de tales pruebas, él se mantenía, no se extraía, o durante las interferencias, él podría... Tú haces inferencias y describes por qué hacen las... Y yo puedo utilizar, por ejemplo, varias baterías, su prueba de varias baterías para evaluar a un niño. Sí. Y no hay problema. No. No porque tú eliges qué quieres para evaluar. O sea, tú eliges... O sea, recuerden que la evaluación es un proceso donde tú buscas evidencias. ¿Sí? Tú eliges de dónde quieres sacar las evidencias. O sea, tú tienes el criterio con la experticia profesional para saber elegir de dónde quieres tomar evidencias. Tú puedes tomar evidencias de las pruebas. Pues las únicas evidencias no son de las pruebas. Tú puedes tomar evidencias. Las más importantes son de la observación de la persona, de la entrevista con los padres, de la observación en el aula, de la observación en la cafetería, de la observación... O sea, todos los pasos de observación o fuente de información es unas... Tiene casi que el mismo peso que las pruebas como evidencias para realizar una inferencia evaluativa en neuropsicología. La pregunta... Yo tengo... Yo no sé por qué muchas veces confundimos neuropsicología con pruebas y eso no es así. O evaluación con pruebas y eso no es así. Dime. Yo... Sí. Pues para comenzar con todo lo de valoración de habilidades. Si tú me puedes recomendar, o sea, ¿cuáles serían los tres? Las tres pruebas que yo... Con las que yo puedo comenzar. Sí, porque pues yo veo que hay muchísimas. Entonces, ya según tu experiencia, ¿cuáles serían las dos o tres? No sé, yo pensaría así. Yo comienzo con el WIS y con la ENI. Para hacer una valoración sería... Depende de la edad. Depende de la edad. No, infantil. Hasta los 12 años. Ah, sí. WIS y ENI ya. Con eso tienes. Ahí tienes todo lo que necesitas. No necesitas nada más que la ENI lo tiene todo. ¿Y en adolescentes? Ya la ENI no alcanza para adolescentes. Entonces, por ejemplo, el neuroopsi, tú vas eligiendo... Tú debes tener como pruebas básicas, ¿no? O sea, ya les mencioné todo lo que se va a evaluar, ¿no? Entonces, algunas pruebas, por ejemplo, para habilidades visuales y supersexuales. Entonces, algunas pruebas de copia, la figura compleja de rey. Esa es tradicional, ¿sí? La... Tarea del neuroopsi, es decir, para adolescentes. Y eso tiene una cantidad de cosas que... O sea, también tiene prueba, figura compleja de rey y demás, ¿sí? Algunas de... Para hacer evaluación verbal, ¿sí? Entonces, puedes usar Boston, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, para niños, sí, básicamente, WIS y ENI. WIS para calcular el coeficiente intelectual y también, pues, con la tabla que yo les di, ustedes pueden hacer evaluaciones, ya pueden hacer las inferencias que necesiten, ¿sí? Incluso, pueden solamente usar WIS y con la tabla que yo les di, pueden hacer todas las inferencias necesarias para una evaluación neuropsicológica. Ya eso lo completan el resto con observación clínica o en el aula o en la cafetería, donde sea. Para adolescentes, guays. ¿Sí? Perfecto, Tichar, muchas gracias. Dale, dale, dale. Bien. Entonces, vamos, cerremos la grabación. Bien. Perfecto,